Es muy tarde y otra noche desvelado No imagino futuro sin tu amor No encuentro respuesta a mis preguntas Voy buscando la razón de mi dolor ¿Dónde está nuestro ayer? Busquemos revivirlo No comprendo este adiós Llévate mi corazón Ya no necesito ver sin vos Natiendo muy dentro Tiene tu amor Llévate mi corazón Mi corazón Aquí estamos a un paso y el abismo Sin engaños ni mentiras No hay vuelta atrás, cara a cara Hablamos en silencio Con mirada de lata Es el final ¿Dónde está nuestro ayer? Busquemos revivirlo No comprendo este adiós Llévate mi corazón Ya no necesito ver sin vos Natiendo muy dentro Tiene tu amor Llévate mi corazón Llévate mi corazón Llévate mi corazón Llévate mi corazón Ya no necesito ver sin vos Natiendo muy dentro Tiene tu amor Llévate mi corazón Mi corazón Se va a tenerlo Amén